Prepárate para leer ¿A dónde fue a parar mi rosquilla? Estudio del género. Los cuentos de ficción realistas son historias inventadas, pero podrían suceder en la vida real. Mientras lees ¿A dónde fue a parar mi rosquilla? Busca personajes que se comportan y hablan como personas reales, problemas y soluciones, maneras en las que las ilustraciones y las palabras ayudan a los lectores a comprender el cuento, establecer un propósito. Lee para hacer suposiciones o inferencias acerca de cosas que las autoras no dicen. Usa las pistas del texto y las ilustraciones como ayuda. Palabras poderosas. Puntar. Curioso. Cima. Asentir. Crocante. ¿A dónde fue a parar mi rosquilla? Por Francis Park y Ginger Park Ilustraciones de Grace Lynn Había una vez un niño llamado Jung Jung que vivía en una aldea donde las montañas llegaban hasta el cielo y había cascadas que desembocaban en arroyos repletos de peces veloces y también había lilas que cubrían todas las colinas como un manto morado. Pero no había rosquillas de Nueva York. Era un misterio cómo Jung Jung había empezado a pensar en una rosquilla de Nueva York. Quizás se le apareció en un sueño untada con queso crema. O quizás oyó a los gorriones trinando sobre las migajas de rosquillas que comían en Central Park. En cualquier caso, Jung Jung no podía dejar de pensar en uno de esos dorados panecillos con un curioso agujero en el centro. De solo pensarlo, le hacía ruido la panza y se le hacía la boca agua. ¡Quiero una rosquilla! Lo cierto es que soñar con una rosquilla de Nueva York y poder comerse una eran dos cosas totalmente distintas. ¿Dónde podré conseguir una rosquilla? Se preguntaba Jung Jung. Pensó y pensó hasta que se le ocurrió una idea. Voy a enviar un mensaje, dijo. Así que se sentó sobre una roca y empezó a escribir. Querida Nueva York, quiero encargar una rosquilla. Por favor, envíamela lo antes posible. Atentamente, Jung Jung de Corea. Jung Jung llevó su mensaje hasta la cima de una montaña, donde se reunían muchas aves. Muy pronto, una paloma se posó sobre su hombro. Jung Jung ató el mensaje en su diminuta pata y, luego, el ave salió volando hasta perderse entre las nubes. —¡Paloma! —le gritó. —Regresa con mi rosquilla, por favor. Jung Jung esperó y esperó sentado en la cima. Esperó hasta que el sol se escondió detrás de la montaña. Esperó hasta que el cielo se cubrió de estrellas. Pero la paloma no regresó con su rosquilla de Nueva York. Jung Jung imaginó que su rosquilla debía de haberse perdido. Tal vez, la paloma la había dejado en otra montaña. O tal vez, se la había entregado a la persona equivocada. En cualquier caso, Jung Jung no se iba a rendir. Debía emprender la búsqueda. Jung Jung gritó. —¿A dónde fue a parar mi rosquilla? —¡Ya! A la mañana siguiente, Jung Jung visitó al campesino An, que estaba empujando su arado en un campo de trigo. —¡Disculpe, An! —le dijo el niño. —Por casualidad, ¿no habrá visto mi rosquilla perdida? El campesino An se secó el sudor de la frente. —¿Rosquilla? —¿Qué es una rosquilla en un campo de trigo? —Es redonda y tiene un agujero en el centro —le explicó Jung Jung. —¡Ah! —asintió el campesino al tiempo que señalaba la rueda de su arado. —¿Es eso una rosquilla? Jung Jung frunció el seño. —¡No! ¡Eso no es mi rosquilla! —¡Lo siento, Jung Jung! —dijo el campesino An. —Yo sé del trigo que crece en la tierra rica y oscura, pero no sé nada de rosquilla. Después, Jung Jung visitó al pescador Ki, que estaba en su bote sacando los escurridizos peces de su red. —¡Disculpe, pescador Ki! —gritó el niño. —¿Por casualidad, no habrá visto mi rosquilla perdida? El pescador Ki arrojó su red de nuevo al agua. —¿Rosquilla? ¿Qué es una rosquilla en el mar salado? —Es redonda y tiene un agujero en el centro —le explicó Jung Jung. —¡Ah! —asintió el pescador Ki, al tiempo que señalaba el salvavidas atado a su bote. —¿Es eso una rosquilla? Jung Jung frunció el seño. —¡No! ¡Eso no es mi rosquilla! —¡Lo siento, Jung Jung! —dijo el pescador Ki. —¡Yo sé de los peces que nadan en el mar, pero no sé nada de rosquillas! Después, Jung Jung visitó a la apicultora Li, que estaba recolectando miel de una colmena. —¡Disculpe, apicultora Li! —vociferó el niño desde lejos. —¿Por casualidad, no habrá visto mi rosquilla perdida? —La apicultora Li se apartó el velo protector. —¿Rosquilla? ¿Qué es una rosquilla en el dulce mundo de la miel? —Es redonda y tiene un agujero en el centro —le explicó Jung Jung. —¡Ah! —asintió la apicultora Li, al tiempo que señalaba el enjambre de abejas que volaba en círculo sobre su sombrero. —¿Es eso una rosquilla? Jung Jung frunció el seño. —¡No! ¡Eso no es mi rosquilla! —¡Lo siento, Jung Jung! —dijo la apicultora Li. —Yo sé de abejas y de sus zumbidos, pero no sé nada de rosquillas. Jung Jung se sentó en una ladera tranquila y suspiró. Toda esperanza de encontrar su rosquilla parecía perdida. Entonces, un aroma delicioso le cosquilleó la nariz. Jung Jung olfateó con curiosidad. —¿De dónde venía? Miró hacia el valle y parpadeó con satisfacción. —¡Era la repostería celestial de Oh! Jung Jung descendió deprisa hasta la repostería, donde la repostera Oh estaba horneando uno de sus famosos pasteles de arroz. —¡Repostera Oh! —suplicó Jung Jung. —¡Por favor, dígame que usted tiene mi rosquilla perdida! La repostera Oh! —¡Esparció unos piñones sobre el pastel de arroz! —¿Rosquilla? ¿Qué es una rosquilla en la cocina de una repostera? —¡Es redonda y tiene un agujero en el centro! —explicó Jung Jung. —¡Lo siento mucho, Jung Jung! —dijo la repostera Oh. —No he visto tu rosquilla perdida, pero tal vez esa paloma que picotea la ventana tenga mejores noticias para ti. La repostera Oh! Abrió la ventana. La paloma entró volando y se posó sobre el hombro de Jung Jung. Traía un mensaje. Mientras la repostera Oh! alimentaba a la paloma con las migajas del pastel de arroz, Jung Jung leyó el mensaje en voz alta. Querido Jung Jung, un millón de gracias por tu pedido de una rosquilla. Lo siento mucho, pero mis rosquillas solo están frescas el día que se preparan. Así que, como segunda opción, te envío la receta secreta de mi insuperable rosquilla de Nueva York. ¡Buena suerte! Joe de Las Rosquillas de Joe Postdata La receta está del otro lado. La repostera Oh! estudió la receta y frunció el ceño. Me temo que no tengo todos los ingredientes especiales para hacer una rosquilla de Nueva York, Jung Jung. Mis pasteles están hechos con arroz, azúcar y agua. Esta rosquilla lleva harina, sal marina y miel. Jung Jung dio un salto. ¿Dijo harina, sal marina y miel? Sí, respondió la repostera Oh. Ahora vuelvo, prometió Jung Jung. Y por supuesto que volvió, con el campesino An, el pescador Ki y la apicultora Lee. Yo tengo la harina, exclamó el campesino An. Yo tengo la sal marina, exclamó el pescador Ki. Y yo tengo la miel, exclamó la apicultora Lee. ¡Llegó el momento de hacer una rosquilla de Nueva York! La repostera Oh! ató un delantal alrededor de la cintura de Jung Jung. Siguiendo la receta, el niño le indicó al campesino An que tamizara la harina dentro de un recipiente. Luego, le indicó al pescador Ki que espolvoreara la sal marina. Y le indicó a la apicultora Lee que agregara una cucharada de miel a la mezcla. La repostera Oh! vertió agua y añadió una pizca de levadura. Jung Jung amasó la aromática masa y le dio forma de aro. Perfeccionó los bordes, sobre todo el agujero del centro. Luego, sumergió la masa en una gran olla con agua hirviendo. Minutos más tarde, el aro flotó hasta la superficie. Luego, Jung Jung espolvoreó semillas de sésamo sobre el aro y lo llevó al horno. Jung Jung observó cómo la masa se inflaba mágicamente cada vez más, hasta que casi ocupó todo el horno. Al final, se convirtió en una enorme rosquilla dorada. La rosquilla era tan grande que el campesino Han, el pescador Ki, la apicultora Lee y la repostera Oh! tuvieron que ayudar a Jung Jung a sacarla de la repostería celestial de Oh! Todos resoplaron al poner la gigantesca rosquilla bajo un árbol de caqui en aquella ladera tranquila. Jung Jung cortó un trozo de rosquilla para cada uno de sus amigos. ¡Mmm! exclamó el campesino Han. ¡Oh! exclamó el pescador Ki. ¡Ah! exclamó la apicultora Lee. ¡Mmm! exclamó la repostera Oh! Al fin había llegado el momento de que Jung Jung comiera su rosquilla de Nueva York. Cerró los ojos y probó su primer bocado. Era una rosquilla perfecta con un toque de miel tan dulce que lo hizo suspirar. Era suave y esponjosa y crocante y deliciosa, todo eso en un solo bocado. Era tan celestial que incluso pudo saborear el curioso agujero del centro. ¡Por fin tengo mi rosquilla! exclamó Jung Jung.